El cooperativismo ofrece viviendas en cesión de uso, gestionadas colectiva y democráticamente por los usuarios, impulsando un modelo de convivencia cercano y participativo, basado en los valores de la economía social. Impulsamos proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso para garantizar un acceso a la vivienda más justo, accesible y para toda la vida. En el cooperativismo de crédito financiamos sólo necesidades reales, como por ejemplo la vivienda cooperativa. Apostamos por vivir en edificios sostenibles y con bajo impacto ambiental. Entendemos que la vivienda es un derecho y no una inversión. El cooperativismo de crédito es la forma más ética de responder a las finanzas. Vivir aquí nos ha cambiado la vida. El cooperativismo conecta y favorece la convivencia creando una sociedad más justa y equitativa. La economía social impulsa el apoyo vecinal y la vida en comunidad. Los espacios comunes del edificio contribuyen a favorecer las relaciones entre vecinas. El cooperativismo comienza a casa. En la economía social las personas están por encima del beneficio. Personas. Planeta. Acción. Somos parte del cambio. Somos economía social. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Financiado por los fondos de la Unión Europea Next Generation. Gobierno de España.